Hace tiempo que no vengo, recuerdo que viene, para un homenaje que se hizo a la compañía de vista y hoy me veo sin gran sorpresa el progreso que ha tenido esta filial que conduce el compañero y amigos nuestros. La verdad, estoy enamorado de todo lo que ha realizado. Bueno, no es para menos estando al frente de esto, el compañero. Bueno, estamos recorriendo el país para estudiar estas medallas. Hoy nos toca, acá es un niño, como iban a decir, a repetirles un momento. La gente que hoy está, que forma parte ya de la estructura sindical, al recibir esta medalla no recibe un símbolo para tener una medalla. Recibe el reconocimiento de todo el conjunto de los estados. Quiere decir, del piletorio, del presidente, de la obra social, de su compañero Armando Cavalieri, y de todos los empleados de comercio. Porque el beneficiario que viene a visitar no viene a comprar un paciente de turismo. Esto lo digo en todos lados porque la realidad viene con un problema de salud personal o de su compañero. Todo el agradecimiento que tiene esta obra social, a partir de una buena gestión administrativa, de una buena atención médica, también requiere de una atención liberada de todos ustedes. Usted es el capital más grande que tiene usted acá. Y este es el reconocimiento que le venimos a dar a ustedes. No es fácil hablar de la gente cuando viene con problemas. Se la mantiene, se la asesora, y principalmente está confundido, se la orienta. Eso no tiene precio. Por eso quisimos ir a todas partes del país a hacer el reconocimiento que vale, o sea, el reconocimiento humano hacia ustedes. Y quiero terminar especialmente con un saludo especial el compañero Armando Tomarieri a todos ustedes. Un placer abrazo y muchas gracias por su servicio. Muy amable.